Hola mis queridos amigos de Te Vemos, nos encontramos aquí justo en la misma entrada porque tengo una cita especial con un gran amigo que me han contado que hay un nuevo deporte de aventura. Sí señores, Tocache tiene un nuevo deporte de aventura que estoy segura que ustedes también lo van a pasar genial. Yo estoy súper emocionada porque en realidad nunca hice este tipo de deporte extremo. Estoy súper nerviosa pero estoy esperando a Leo, en realidad mucho se demora. ¿Por qué son así los hombres? Me estoy quemando, yo más gringa que soy, en realidad no quiero quemarme. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas, triste muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba, bajo la lluvia te esperé. Ya pasó cinco minutos y no se aparece ese Leo, pero yo si me demoro un minuto ya me quiere pegar, Dios mío. Lejiguito, ya te estaba, ya estábamos hablando cosas bonitas de él. Yo decía que tú, cuando tú me esperas no dices nada, me esperas muy tranquilo, aunque me quiere matar. Sí, muy bien Shandrika, bueno recién llego pues tenía cosas que hacer. Bueno, te comento, estamos justamente ya preparados y listos para ir a esta nueva aventura que se está dando aquí en la provincia de Tocache. Sí, justo estaba comentando que es un nuevo deporte, entonces coméntame un poco de qué se trata en realidad, porque yo estoy muy emocionada. Sí, este, justo el día, bueno el día de ayer estuvimos viendo una publicación como Subgerencia de Turismo y vimos que los botes están realizando una nueva aventura, una nueva actividad, perdón, en las cuales quería que ustedes nos acompañen para poder transmitir a la población y gente alrededor. Así que no les voy a contar tanto, así que acompáñenlo más que todo para disfrutar de esta aventura que está totalmente bravo, brava, vámonos. ¡Vamos! 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 Después vamos a disfrutar, mira, como tú puedes apreciar, vamos a subir en ese inflable y la atención es desde las 10 de la mañana, así que la sabe en la talente de Tocache, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, están para que disfruten de esta actividad turística aquí en el puerto Nicanor Velete Riategui. Bien amigos, ya estamos en la deslizadora, el bote que va a remolcar al inflable, ahí están los chicos, Chandrika y Leo que son los primeros, los que van a inaugurar este deporte de aventura, este nuevo deporte de aventura. ¡Vamos! Nos encontramos ya en este lugar disfrutando de este deporte extremo, Leo. ¡Sí! ¡Visiten Tocache! ¡Disfrutan de la nueva aventura que nosotros tenemos aquí en Tocache! ¡Visítenos! ¡Visiten Tocache! 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 bien amigos hemos terminado nuestra hermosa aventura de verdad que lo hemos pasado súper espectacularmente por lo menos yo sí he gritado ya no tengo ni voz ya que tal esta aventura yo tampoco ya no tengo voz me divertí bastante es una experiencia única que le puedes decir a la población que nos va a ver que vengan a hacer ese tipo de deporte porque aparte de eso te sacas todo el estrés que tienes acá todo el estrés no es casi prácticamente estamos volviendo como nuevos no si también le escuché a leo gritar y gritar y gritar y no sé tiene conciertos sus días y no sé cómo va a cantar leo qué tal cómo está la experiencia bueno amigo estuvo genial imagínate estoy pasando unas vacaciones estupendas de nuevo de vacaciones 2020 lo que me deben los de 2020 bueno la anterior era del 2019 ahora me toca el 2020 ya cuando vas al programa en cualquier momento me explicas eso porque el otro día me has dicho que estás de vacaciones no puedo creer que pares de vacaciones 274-980-252 está disponible los precios de promoción ahora mejor si vienen de parte te vemos un poquito un descuentito aunque sea de un sol de 10 céntimos no importa pero es necesario gracias de verdad por esta hermosa aventura que hemos tenido el día de hoy para el programa y